Con la séptima jornada de la competencia cumplida, entramos a la recta final del certamen, lo que hace cada vez más dramático los resultados de los eventos. En esta jornada, las delegaciones tuvieron que poner a prueba sus capacidades físicas en la tradicional pista de obstáculos, evento que sin duda era crucial para que los equipos lograran consolidar sus puntajes. Y vaya que hubo cambios importantes. Como resultado, Colombia se mantiene en primer lugar con una amplia ventaja de puntos que difícilmente puede alcanzarse. Ecuador logra retomar la iniciativa y logra recuperar el segundo lugar, que desde el segundo día de competencia había perdido. Otros que logran recuperarse son los pezones, que desde la última jornada habían descendido de forma considerable. Con esto, los anfitriones logran regresar al podio. En este caso, el dramático descenso lo tendrían los Green Berets, quienes caen del segundo al cuarto puesto, lo que los dejaría hasta el momento fuera del podio. Con muy poca diferencia de puntos le siguen los Caibiles, quienes tendrán que pelear contra los estadounidenses en los eventos posteriores para ocupar el cuarto puesto. Por su parte, los gafes de México no lograron mantener su puntaje y caen al octavo puesto. Muy cerca de ellos está Argentina, que se ha mantenido en la décima posición desde hace tres jornadas.